El Espíritu Santo En la descendencia del Espíritu Santo a la tierra ¿Por qué Jesús pagó un precio tan alto? Sencillamente para que lavar nuestros pecados No, sino también para que el Espíritu Santo pudiera morar dentro de nuestros corazones Y Él entonces hacer la obra en esta tierra Nuestra vida debe ser cambiada Pero no tenemos forma El único recurso es Dios El Espíritu Santo cuando viene a nosotros Entonces empezamos a ver con los ojos de Dios Y debemos ser lo suficientemente dóciles y sensibles y sencillos Para dejarnos cambiar por Él No es obligatorio Pero sí garantizamos Que cuando el Espíritu Santo viene a una persona Hay cambios indiscutibles sobre la persona Hay cambios indubitables en la persona Y el Espíritu Santo puede seguir haciendo la obra de cambio Visible exteriormente si la persona Deja que en lo más profundo de su corazón Él siga obrando Por eso debemos tener una real dependencia del Espíritu Santo Y tal vez en las mañanas decirle Dios, quiero tomarme un café contigo Quiero tener una relación contigo Quiero tomarme un café con Dios esta mañana Quiero tener una relación No es una religión lo que nosotros vivimos Es una relación con el Espíritu Santo La cual transforma La cual cambia Y nos vivifica La cual cambia